Puede que algún día por estas fechas no recuerdes ya la letra de aquel tema que compuse por ti. Puede que la vida sea tan breve o que el tiempo no se acuerde de editar lo que nos toca vivir. Vuelve, vuelve tarde pero vuelve, vuelve niña si te pierdes. Hoy quiero verte y vuela, vuela alto mientras puedas que la vida es una rueda que nunca frena. No vives esperando un corazón extraño que venga aquí y saque de tu cuerpo tu alma en lo mejor de ti. Hoy siento que la vida me muestra contigo. Es un lado azul y es todo lo que pido por ser feliz. ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú?